En el Instituto Federal de Telecomunicaciones inició la consulta pública para obtener las bases e información necesaria para lanzar la licitación correspondiente a la asignación de espectro radioeléctrico para el desarrollo de la tecnología 5G. Vamos a platicar con Alejandro Navarrete, él es titular de la unidad de espectro radioeléctrico del IFT. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Darío, Rogelio, encantado de estar con ustedes y con su amable auditorio. Gracias, Alejandro. Igualmente, ¿cómo va este proceso de consulta? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Quiénes participan? Y después, ¿cuál es el siguiente paso? Con mucho gusto. Este proceso de consulta es relacionado con recabar información para la elaboración de las bases de licitación de una, lo que estamos llamando una licitación IFT12, que es sobre espectro radioeléctrico para servicios móviles. Como ustedes saben, el espectro radioeléctrico es este insumo fundamental que se requiere para la provisión de servicios móviles, en particular lo que es la telefonía celular y el acceso a Internet móvil. Y hay diferentes bandas de frecuencia que se utilizan para estos servicios. Algunas de estas bandas, de hecho, son propicias para el despliegue de servicios de quinta generación o lo que se conoce como 5G. Entonces, con la finalidad de tener el mayor número de elementos que nos permitan elaborar las bases más adecuadas, es que estamos lanzando esta consulta, apenas inició hace un par de días, el día 9, va a estar abierta durante 20 días hábiles, digamos es un mes, puede participar cualquier persona, cualquier persona interesada, no importa si es del sector o no es del sector, cualquier persona interesada, ahí viene en el portal de Internet del Instituto, dentro de la sección de consultas públicas, viene el formato y son 10 preguntas las que estamos haciéndole, además de cualquier comentario abierto o de cualquier otra naturaleza que nos quieran hacer sobre la licitación, son 10 preguntas muy concretas que tienen que ver con el tamaño de los bloques de frecuencia, si los vamos a poner en bloques chicos, medianos, grandes, también la dimensión geográfica, si van a ser esos bloques de frecuencia a nivel nacional o algunos a nivel nacional, otros a nivel regional para esto. Entonces son diferentes preguntas que nos van a ayudar a nosotros a tener más elementos para hacer una licitación exitosa. Estamos hablando de bandas bajas y de bandas medias, esto es, que se pueden servir para provisión de servicios móviles, incluido el 4G y el 5G, si fuera el caso, y son bandas, algunas de ellas nuevas, que no se han licitado antes, en particular la banda de 600 GHz, que antes se utilizaba para televisión abierta, bueno, ahora es nuestro segundo dividendo digital en México, y la idea es ponerlo a disposición del mercado para que se puedan proporcionar estos servicios móviles de banda ancha. Claro, Alejandro. Alejandro, de momento, pues, dos empresas son las que están ofreciendo de manera, pues, inicial los servicios de telefonía 5G. ¿Tú ves apetito de más compañías a partir, pues, de este proceso que ya lleva también algún tiempo, pues, de alguna manera, pues, rebotando en la industria de las telecomunicaciones? Claro, claro, muy importante la pregunta que nos haces. Por supuesto, y justamente lo que estamos buscando nosotros es que haya la mayor concurrencia en este proceso de licitación, o sea, que no sea necesariamente un proceso que atraiga el interés solo de los grandes operadores, sino que también pueda ser interesante para nuevos operadores medianos y pequeños. A estos efectos es que será importante que en el diseño de la licitación se contemplen no solamente bloques nacionales de espectro, sino también bloques regionales. Por ejemplo, hay algunos operadores pequeños que dan servicios de acceso a Internet en localidades muy pequeñas, que se les llama los proveedores inalámbricos de acceso a Internet, o los WISPs, W-I-S-P, por sus siglas en inglés, y ellos, pues, utilizan actualmente bandas del espectro libre. Libre quiere decir que no requieren de una concesión. Sin embargo, ese espectro, pues, está muy saturado, no está sujeto a protección contra interferencias, y por eso, pues, empresas como estas empresas pequeñas, pues, pudieran ser interesados en entrar a un proceso de hacerse de espectro, digamos, propio para proveer servicios de mayor calidad y mayor, digamos, envergadura geográfica. No pueden esas empresas tan pequeñas concursar a nivel nacional, quiero decir, hacerse de bloques nacionales, pero sí, por eso, la idea es tener, pues, el punto de vista de los interesados en participar para ver si con regiones más pequeñas puede ser más atractivo, dado, pues, los altos costos del espectro que tenemos en México y que, lamentablemente, a pesar de los esfuerzos que el IFT ha realizado, pues, no hemos podido ser capaces de convencer a las autoridades hacendarias ni tampoco al Congreso de la Unión para que bajen en los montos del pago de derechos, y esto, pues, se convierte en realidad en una barrera artificial a la entrada de nuevos participantes, pero, pues, por lo que sí podemos hacer, estamos dispuestos a buscar todas las alternativas para que haya la mayor concurrencia posible en este proceso. Sobre esto que dices del encarecimiento del espectro radioeléctrico, un tema que aquí hemos expuesto y abordado con mucha amplitud, es de los más caros a nivel mundial, no se diga latinoamericano. Una pregunta trascendió que AT&T, pues, precisamente, ante lo prohibitivo del costo del espectro, del pago de derechos, ¿habría devuelto al Instituto Federal de Telecomunicaciones parte de su espectro? ¿Es verdad eso? Es correcto, es correcto, Darío. Es la segunda vez que esta empresa hace una devolución de espectro, ya lo había hecho anteriormente en 2019. No es el primer caso. También telefónica, en una devolución, pues, mucho más importante, devolvió todo el espectro radioeléctrico que tenía provisto para la provisión de servicios móviles y llegó a algún acuerdo justamente con AT&T para compartir las frecuencias que utiliza hoy AT&T entre los dos. Esta devolución de espectro que hace AT&T, pues, es otra muestra clara de los problemas que están enfrentando las empresas, especialmente las de menor tamaño, pues, para poder tener un equilibrio entre la provisión de los servicios que tienen y el costo que tienen que cubrir por el uso del espectro radioeléctrico. Entonces, esto sigue siendo un tema importante que creemos que, mientras los costos del espectro sigan siendo muy elevados, esto se vuelve claramente un desincentivo a la participación en las licitaciones. Les esperamos, pues, seguir trabajando todo lo necesario con las autoridades hacendarias y el propio Congreso de la Unión para buscar que puedan reducirse el monto del pago de derechos y hacer mucho más atractivo justamente la provisión de servicios, especialmente para zonas que hoy por hoy no gozan de estos servicios móviles. Y en ese sentido, Alejandro, ¿hay, digamos, que un diálogo con la Secretaría de Hacienda para, pues, sensibilizarlo sobre este tema que, pues, ya de alguna manera se ha comentado por los concesionarios y por ustedes como autoridad? Correcto, sí. De hecho, tenemos un diálogo permanente, continuo, con las autoridades hacendarias, con diferentes áreas justamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Quiero decir que hemos trabajado bastante bien durante varios años. Les hemos dado información, datos duros, comparativos internacionales. Sentimos que hay bastante, digamos, entendimiento respecto de la problemática. Lo que no hemos tenido la fortuna como instituto y creo yo como país es que esas propuestas que creemos que son bien recibidas inicialmente por la Secretaría de Hacienda, pues, terminen en propuestas concretas de la Secretaría de Hacienda hacia el Congreso de la Unión para la modificación anual de la Ley Federal de Derechos. Es ahí donde hay un impas que, francamente, desconocemos. Pero la comunicación con la Secretaría de Hacienda es muy nutrida, es muy ágil. Creemos que incluso hay mucha sensibilización con los equipos técnicos de la Secretaría de Hacienda con quienes hemos estado dialogando y les hemos estado dando múltiples propuestas, buscando que, por supuesto, se cuide el ingreso al erario federal, pero que esto no por querer maximizar ingresos, pues, esto finalmente perjudique a la provisión de servicios de telecomunicaciones que, al final de cuentas, como esta devolución, también afectan a los recursos del erario federal porque, pues, va habiendo una merma en el monto de ingresos que va teniendo el propio gobierno federal, derivado de las devoluciones de espectro. Pues, Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, muchísimas gracias por estos minutos de entrevista. Al contrario, muy agradecido y que tengan una excelente tarde a ustedes y todo su auditorio. Igualmente para ti, muchas gracias.